Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Necesitamos implementar el nuevo sistema de investigación y certificación de la evaluación de la carrera policial sepultando en el buen sentido a la DPI perdón, ya se me preocupó aquí en Rommel a la DSP, jugó su rol, tal vez esperábamos más de ella ahora le va a tocar a la dirección de asuntos disciplinarios policiales al interior de la policía y obviamente en relación con el sistema de pruebas de confianza a nivel nacional que va a atender otras instituciones además de la policía con esta expresión el presidente Juan Hernández dio el tiro de gracias gracias a la dirección de investigación y evaluación de la carrera policial a la que muchos criticó pero que nunca le asignó un centavo más en su requítico presupuesto para indagar las actuaciones de los miembros de la institución que muchos fueron separados pero no se reconoce ese mérito sin embargo dentro de la misma estructura de la Secretaría de Seguridad encontró sus enemigos que lejos de apoyarlos más bien remarcaban los pocos resultados obtenidos en medio de una crisis de corrupción generalizada en el país no se vale decir cuánto esfuerzo uno hizo cuánto trabajo uno realizó aquí lo que vale son resultados y de esos muy pocos tiene la DSP hasta el propio presidente de la república el secretario de seguridad y los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional sacaban en cara la inversión de unos 300 millones de lempiras en la investigación y evaluación sin resultado alguno tuvimos demasiada paciencia en esperar resultados contundentes en contra de la corrupción policial y eso nunca llegó es decir, aquí lo pertinente es después de haberse gastado 300 millones de lempiras y haber esperado 5 años simple y llanamente cancelar esa institución y crear una nueva bajo un abordaje diferente que esté conformada por hombres y mujeres que puedan colaborar con las instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado a investigar, judicializar y castigar a los policías corruptos y a los ineficientes debido a los grandes intereses que ahí se abordan de altos oficiales y de la escala básica esta unidad que antes se llamó análisis luego se convirtió en la defenestrada Dirección de Investigación y Evaluación, DIEP y ahora Dirección de Investigación y Certificación de la Carrera Policial parece que no solo es el cambio de nombre sino que con nuevas ideas se pueden crear nuevos sistemas de seguridad para la garantía y transparencia de los miembros que forman parte de esa institución desde Tegucigalpa para Telenoticias José Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado ¿Eres un pizza lover? Entonces dinos ¿Qué harías por un año de pizza gratis? Esta es tu oportunidad Regresa a Pizza Hut Lover La revancha Hace tu video y subilo a las redes Taggealo con el hashtag Pizza Hut Lover Y participa para ganar un año de pizza gratis Solo en Pizza Hut ¡Hazlo en grande! Pizza Hut presentó La noticia más importante del país La noticia más importante del país ¡Hazlo en grande! La noticia más importante del país ¡Hazlo en comma aide a conversations